Al conocerlo me prometiste, darte tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta, que me engañabas, que te hablabas mentiras Ay, dejaste que de ti me enamorara, me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando, digo, ven a tu, solo debiste estar contigo, siendo ajena Ay, no ves cuanto me duele tu traición, yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón, si no engañaste a él, a ti lo mismo me haría Ay, que gracia me da, aun corre por mi venas, la llama de pasión que me dejaste Pero tu eres ajena Ay, que gracia me da, aun corre por mi venas, la llama de pasión que me dejaste Pero no eres, que lo digas quien, que lo digas quien Apréndaselo, 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 dice Que lo diga Que lo diga Mahó Mahó Caracol Mahó La orquesta de moda De Bogotá Oye Dejaste que en ti me enamorara, me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando, digo, ven a tu, tu no me viste tanto amigo Siento ajena No ves cuanto me duele tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si no engañaste a él, a él, a él A mí lo mismo me haría Ay, que gracia me da, aun corre por mi venas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú, pero tú eres ajena Ay, que gracia me da, aun corre por mi venas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú, pero tú eres ajena ¡Arriba Bogotá! Que lo diga quien, que lo diga quien, que lo diga quien Apréndaselo, dice Que lo diga Mahó Mahó Caracol Mahó Esa es, esa es Me rompiste el corazón, jugaste con mi amor Ajena Tú eres ajena Ay, tú eres ajena Ajena, sigue siendo ajena Ajena, tú eres ajena Ajena, sigue siendo ajena Oye Que lo diga Mahó Mahó Caracol Mahó Claro que sí